El Slim de Villazón mantiene la calidad de su servicio a la gente, pese a que tuvo recordes presupuestarios. Su responsable, Magalía Rocha, lo atribuye a que se mantuvo al personal y a que hay una buena participación ciudadana. Gracias a la continuidad laboral que nos han permitido el alcalde entrante, ya logramos muchas cosas en la unidad del Slim de Villazón, contar con una red de lucha contra la violencia, con nuestros motores comunitarios, con una red comunicacional, también tener la conformación de los activistas. Mantener la buena calidad del servicio que presta el Slim es una responsabilidad del gobierno municipal, pero también de la ciudadanía. Luchemos contra la violencia. Fortalezcamos nuestro Slim. Proyecto Vida sin Violencia de la Cooperación Suiza en Bolivia, implementado por Solidar Suiza.